¿Cómo no te diste cuenta que Jorge y yo lo único que queríamos era ayudarte? Es que tú tenías que saber, tú tenías que saber que un tipo como era no va a querer nada bueno contigo. Sí, Víctor, yo soy tu vitico de eso, ¿ves? Pero yo lo único que quería era que tú te dieras cuenta que yo también puedo tener novio y que no solo soy la niña mecánica, llene grasa y todo eso. Yo nunca he pensado eso, Ros. Yo nunca he pensado eso. Yo sé, yo sé que eres una muchacha que vale mucho. Es más, demasiado para cualquier tonto de la calle. Ese pelele ese, es que ese pelele ese... Es que yo también fui una bruta, ¿ves? Porque yo de esta paga llegué a pensar que el encopetado quizás era buena persona y yo de verdad le llegué a querer, ¿ves? Pero ya me di cuenta que no, pues, que todo era una mentira y que realmente él se estaba burlando de mí. Bueno, pero ¿sabes qué? Yo te entiendo. Yo sé perfectamente que es eso de sentirse engañado y sé lo mal que uno se siente cuando no te das cuenta de que todo es una mentira. Pues, Víctor, por eso es que yo quiero dejarle embuste y tener siempre la verdadita por delante. Sí, me parece bien. ¿Y qué verdad es esa? Cuéntame. Bueno, ¿cuál más va a ser después? Que yo te quiero, te quiero y te quiero muchísimo más que antes. No, bueno, ya va, Rola. No, no, ya va, Víctor, que ya no he terminado, ¿ves? Mira, yo necesito saber si... si tú también me quieres a mí, pero... pero así como tu novia, pues. Ay, Chotarra, es que tú tenías que ver el Sopengo con la Finolay. Ay, todo desvelazadito. Pero eso también es culpa tuya, hija. La niñita que sí, si tú fuiste el que lo dejó en trapa es que me hablara y me calentara la oreja. Ay, es que me da tanta regla, pero con no reglas de nadie te nada. ¿Qué? ¿Tú no me piensas decir nada, pues? ¿Y qué te va a decir, suertita, si eso es un carro? Escopetado, ¿y qué haces tú aquí? O mejor dicho, ¿cómo te traes tu delipas acá? ¿Tú cómo que estás buscando que yo te mande para el hombre? Tranquila, tranquila, que yo vine en son de paz. Sí, pues yo estoy en son de despeinarte el copete ese para que aprendas a respetar. Cálmate, cálmate, que no hay necesidad de llegar a eso. Mira, yo me di cuenta que metí la pata con todo lo que te dije hoy. ¿En serio? Entonces, ¿tú cambias de opinión así cada media hora o es que te patina el copete? No, bueno, mira, es que yo te dije todas esas cosas porque me sentí humillado y porque me dolió muchísimo que quisieras romper conmigo. Sí, claro, y ya está, ¿qué te creí, no? Bueno, pero es la verdad, yo te dije todo eso, pero después me di cuenta que metí la pata y por eso vine para acá a pedirte disculpas y a decirte algo más. ¿Y qué será? Tuerquita, que quiero que volvamos, quiero que tú y yo sigamos siendo novios. ¡Ay, por fin, amiga! Tengo a Víctor comiendo en la palma de mi mano. Es que si lo hubiera cuando está conmigo. ¡Ay, me miran como ojitos de amor! ¡Ay, por fin! Por fin la novata de Cheryl quedó en la olvida. ¿En serio? Y también su corta carrera quedará tan hundida como ella porque estoy así de poner a Hendrick en su contra. ¡Ay, qué maravilla, amiga! Y tú puedes estar tranquila, amiga, porque cuando yo esté en la cima de la fama, te juro que no me voy a olvidar de ti. El único detalle es que yo nunca voy a permitir que llegues a la cima. Amiga, eres tan insoportable. Insoportable y pobretona. Eso es lo único que en verdad eres y ni en tus sueños vas a disfrutar la fama conmigo. ¡Ay, aquí estás, Finolais! Me tienes cansada de tus chismes y tus mentiras. ¿Y sabes qué? En este preciso momento tú y yo vamos a arreglar todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mentira, o sea, que engañó a todo el país, fuiste tú. Mira, rubia, juro, a mi amiga no le hables así, ¿ok? En tú a la mía tampoco, peluca ambulante. Pues te puedes meter conmigo, pero con mi peluca ni te atrevas. ¡Ay, ya! Vanessa, quédate tranquila, que nosotras no nos podemos rebajar, porque somos muy distintas. Al fin dijiste algo lógico, querida. Obvio que somos muy distintas. Basta con verse un espejo. Y para que lo vayas aceptando, novata, ya tus 15 minutos de fama se te acabaron. Es decir, que no vas a ser más nunca una estrella. ¿Sabes, Vanessa? Yo no sé para qué nosotras vinimos a perder nuestro tiempo hablando con ustedes. Es obvio que ninguna las puede entender. Y pensar que yo quise darle y cederle mi puesto de estrella en este show a alguien como tú. Ya va. ¿Será que puedes repetir eso? No, no te lo pienso repetir, pero sí he escuchado algo, Diana. Ahora sí te voy a demostrar de lo que soy capaz de hacer. Así que prepárate, niñita. Vente, Vanessa. ¡Qué jaqueca! ¿Buenas? ¡Hola, esposito querido! Sí, sí, tranquilo, todo está fantástico. Tus hijas son las niñas más felices del mundo. Y Liana está muy bien. Se levanta todas las mañanas cantando. Pero por supuesto que le entregué el anillo que le mandaste por los 14 años y le quedó perfecto. No, no, no te preocupes, mi amor. Yo me estoy ocupando de la herencia que le dejó el abuelo a Liana. Y muy bien. Justo como me lo pediste. Ay, adiosito, amorcito. Te quiero. Te extraño. Ya me estoy cansando de esta actuación de la esposita feliz. ¡Alfredo! ¿Tú este lo que yo oí? Positivo, Gabriela. El extraño comportamiento de la familia Liana quedó explicado. Entonces, entonces la verdadera dueña de toda la fortuna del castillo es Liana. Tengan cuidado, por favor, que esas máquinas son carísimas. No se preocupe, señorita. Cualquier aparato está en buenas manos en reparaciones, Rodríguez. Cristian, por favor, pon eso acá. Sí, sí. ¿Y para cuándo tienen todo listo? Yo creo que para mañana. Para mañana, ok. Entonces mañana los espero con el dinero. Y si me disculpan, tengo que ir a trabajar. Vamos, Cristian. Sí. Ah, por cierto, Víctor, Jorge te está esperando para organizar todo lo de la carrera de carros. Ah, genial. Dile que termino acá y que luego nos vemos. Seguro. Carrera de carros. Víctor, tú vas a correr en una carrera de carros. No sé, nene, yo creo que deberíamos decirle todo esto a Víctor. ¿Estás loco, J.C.? Víctor no va a querer perder la carrera. Y si no pierde, ahora no va a poder hacer que lo expulse. Bueno, justamente, compadre, ¿no te parece que le estamos haciendo demasiadas cosas juntas a mi hermanazo? Bueno, sí, pero... Pero acuérdate que todo es temporal. Mira, tienes que pensar en grande. Si le quedamos bien a Arán en esto, nos vamos a convertir en su mano derecha y ni Gustavo nos va a dar orden. Ajá, y si todo sale mal y expulsan a mi hermano para siempre. Pero ya, compadre, no piensas más en eso. Mira, una vez estuvo a punto que lo expulsaran y lo salvamos, ¿sí o no? Bueno, sí, pero igual... Pero nada, esta vez va a ser igual. Hacemos que a Víctor lo expulsen y cuando Arán salva el colegio, vamos con Granillo y le explicamos todo y no pasó nada. Qué muchachos tan bobos. Arán los está enredando en su juego y ni siquiera se dan cuenta. Pero qué va, Víctor tiene que saber esto ahora mismo. No tan rápido, coleguita. Primero me vas a decir qué fue lo que tú escuchaste. Responde. Y no me vengas con el cuento que es Jorge el que va a correr porque igual me voy a enterar. Bueno, sí, tío, voy a participar en una carrera y, bueno, no te lo comenté porque he estado, nada, muy ocupado y eso se me olvidó. ¿Se me olvidó? Sí. Qué detallito, ¿no? Sí, pero es una carrera deportiva y es en circuito y va a estar... Y es peligrosa como todas las carreras por más medidas de seguridad que se tomen. Es que... Es que yo no entiendo cómo... cómo tú eres capaz de pensar en algo así después del accidente de... Mira, sobrino, perdona, perdona, pero... Es que no quiero recordarte eso. No, no, no te preocupes, tío. Yo... Yo sé, yo sé que estar en una carrera de auto tiene sus riesgos, pero... Pero esto es algo que yo tengo que hacer. Claro. Claro, claro, por el grande. Y como yo te conozco, yo sé que no voy a poder hacer nada para evitarlo, pero quiero que sepas que no estoy de acuerdo y que cuando vayas a correr te acuerdes de tu hermano porque tú y yo somos la única familia que tiene JC. Y ahora perdóname, pero es que se me secó la garganta de golpe. No voy a tomar algo porque se me rompió el radiador, ¿me entiendes? Tranquilo, tío, yo te prometo que me voy a cuidar. Hola, querido. Te estaba buscando para saber si ya pensaste en mi propuesta. Es que yo creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Bueno, para serte sincero, Kelly, no he tenido tiempo de pensar en tu propuesta y creo que no es el mejor momento para hablarlo porque tengo mucho trabajo por hacer. Permiso. Por favor, Víctor, no te vayas así, parece que te molestará hablar conmigo. No, 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 no es eso, sino que en serio estoy muy, muy ocupado, Kelly. Ay, me vas a decir que no tienes cinco minuticos que le regales a una chica como yo. Yo lo único que necesito es que me des una respuesta sencilla. ¿Aceptas mi propuesta? ¿Sí o no? Bueno, si lo que quieres es una respuesta, entonces te la voy a dar. Y mi respuesta... Mi respuesta es no, Kelly. No estoy dispuesto a hacer ningún trato raro con tu grupo. ¿Pero por qué no? Bueno, porque yo siento muy extrañas esas propuestas que tú me haces y bueno, hasta hace poco tú eras la novia de mi mejor amigo, Jorge. Víctor, eso ya se acabó. Ya yo dejé a Jorge porque él no está a mi altura. Mira, yo nací para ser una líder y las líderes no salimos con cualquier gente. Bueno, Kelly, entonces lo siento mucho y lamentablemente no cuentes conmigo. Pues te voy a decir una cosa. Nunca volverás a ser el jefe de los tignos. ¿Ah, sí? ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú me lo vas a impedir? Fíjate que sí. Yo tenía una información muy importante que te podía servir. Pero como no quieres, mejor ve preparando tus maletas porque todo el mundo sabe lo que te espera cuando pierdas la carrera contra él. Nadie sabe lo que va a pasar, Kelly. Y para mí esta conversación se terminó. Permiso. Ay, Víctor Rodríguez, acabas de agregarte a mi lista negra. Esta humillación me la vas a pagar. Marijo, recuérdame que tenemos que hablar con Humberto para que saque muchas fotos de esa carrera automovilística. Es que esta edición especial tiene que llevar demasiadas imágenes de mi Arancito en su momento triunfal. Ay, Bárbara, pero no te adelantes que Arán todavía no ha ganado la carrera. Ay, pero claro que va a ganar, amiga. Mira, mi Arancito no solo es el niño más bello y popular de toda la ciudad. También es el mejor piloto de carro. Además, Marijo, si tú no estabas cuando hablamos sobre el plancito para que Víctor pierda la carrera. Ay, Bárbara, claro que estaba. Pero ¿sabes qué? No lo hemos hecho y quieres saber mi opinión. Mejor no lo hacemos porque eso suena muy mal, Bárbara. Ay, no, Marijo, basta. Mira tú, confía en mí llegarán. Y tranquila, que todo va a salir bien. Abre la rotativa, ¿sabes qué? Ay, Alfredo, que suena esos gritos. ¡Qué susto! Es que tenemos la mejor noticia del año. Es más, cuando esto sea publicado en el periódico escolar, el colegio será salvado y yo ganaré el Premio Nacional de la Literatura. Pues la verdad, no sé cómo todo esto puede ir junto, pero habla. es una historia dramática. Increíble. Inesperada. Insospechada. ¡Uy, pero qué! Muy bien, muy bien, yo se los voy a contar, pero agárrense para que no se caigan. Pues resulta que la señora del castillo ni su hijita, Oriana, pueden hacer nada en contra del colegio porque la única dueña y heredera de toda la fortuna del castillo es nuestra amiga, Ileana. ¡Ileana! Me tocará ser mi propio mecánico porque mi tío no me va a querer ayudar y con Rosa he hecho todo al perder. Víctor, necesito hablar contigo. ¡Ey, tocayo! Menos mal que llegaste porque necesito que me ayudes con una máquina que está afuera. Sí, sí, cuenta con eso, pero ahora escúchame que lo que te tengo que decir es muy importante. Claro, claro. Vamos, cuéntame. ¿Qué te pasó, tocayo? ¿Por qué vienes así? No, no, un problema que tuve en la calle, pero tranquilo, que no pasó nada. No pasó nada, tienes un morado en el lomo. ¿Quién te hizo eso, tocayo? Víctor, eso no importa. Lo que importa es que es que hay alguien preparando un plan contra ti. No, 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 no. Laranja entera, limón partido, con las duquesas nadie ha podido. Si quieren chante, se lo daremos, de todas formas te ganaremos, A, E, I, O, U, Paz, ¿tú qué estás? Bueno, ya basta. Estoy cansada de estar escuchando sus cancioncitas tontas. Es que ahora nuestras porras son cancioncitas tontas. Mira, Kelly, para tu información, esas cancioncitas nos distinguen del grupito del colegio. Y tú no te sabes ni una porque nunca vienes a los ensayos. Pues me imagino que ustedes saben que tengo cosas mucho más importantes que hacer que venir a jugar con ustedes y a mover pompones. Pero mírenla a ella. Después que criticaba tanto a Cherry porque no le prestaba atención a las reinas, ahora ella quiere hacer lo mismo con nuestro grupo. Pues estaba trabajando en nuestro puesto, en el lugar que nos merecemos, en el colegio y en la ciudad, el de las chicas más populares. Sí, claro. Y yo soy Ricitos de Oro. Bueno, seguro esto que estás haciendo era estar por ahí persiguiendo a tus... Y qué novios, porque ninguno te para. ¡Judy! ¿Ustedes se les olvidó que yo soy la líder de las duquesas? Cuidado con lo que dicen, porque en cualquier momento puedo sacar a una de ustedes. ¡Ay! Pero qué carácter, jefa. Sí, y si estaba trabajando en nuestra popularidad. ¡Ay! ¿Y cómo te fue? A ver, Kelly, cuéntanos, esta vez lograste algo o quedaste mal, como siempre. Lo único que le puedo adelantar es que el día de la carrera de autos de los tigres nos vamos a convertir en las chicas más populares. Y les aseguro que nadie nos olvidará. ¡Ajá! ¿Y cómo piensas lograr eso? Muy pronto lo sabrán, porque con lo que estoy haciendo, ese día será el más recordado como el fin de las reinas y el día de Kelly y las duquesas. Al fin ya todo está volviendo a la normalidad. Bueno, casi todo. Pues por mí hubiese preferido que dejaras el cartel ese que decía el show de Hendrick y Cheryl, para que la finolaja esa se retorciera de la envidia. No, amiga, mira, de verdad que ya yo me estoy cansando de todo esto. Ya va, Cheryl, tú no estarás pensando en la loca idea esa de renunciar al show, ¿no? Porque yo no te lo voy a permitir. Y tu tío Granadillo tampoco. Recuerda que él dijo que encontraríamos una solución. Sí. ¿Y sabes cuál es la solución, Vanessa? Que Víctor pierda la carrera y renuncie al colegio. Y de esa manera a esa señora se le va a quitar toda la rabia que nos tienen nosotros por culpa de su... de su hijita orilla. Ok. No es la mejor manera, pero alguien tenía que sacrificarse. ¿Y se tiene que sacrificar Víctor, Vanessa? Pues no, no me parece justo y no lo voy a permitir. Ah, no. Entonces, ¿qué estarás pensando hacer, Super Cherry? Bueno, Vanessa, ya yo tengo una idea. Hoy, en la transmisión del show, pienso renunciar delante de todo el país y ahí nadie me lo va a impedir. La cosa, Chari, que no voy a permitir que mi tío y Víctor se riesguen solo porque me quieren convertir en una gran estrella. Ah, y por eso vas a renunciar al programa frente a todo el país. Exacto. Mira, Vanessa, a mí esto de ser estrella nunca me ha interesado y si en algún momento pensé serlo y grabar mi disco, era porque quería salvar el colegio, por más nada. Ok, está bien, yo te entiendo, pero piensa esto. Si tú haces esa locura, le vas a dar el gusto a la vieja estirada y a la insoportable de Oriana. Pues no me importa. Yo lo único que quiero es salvar el colegio, ayudar a mi tío y a Víctor. Así él no me quiere ver. Y, Vanessa, si de verdad eres mi amiga, guárdame el secreto, por favor. Guau, Sheryl, cada día estás más bella. Gracias, Henrik. Por cierto, te estaba buscando para informarte que hoy en la tarde en el show tendrás una presentación como solista. ¿Cantar yo sola? Pero si eso no estaba en la pauta. No importa, Sheryl, acéptalo. Tu público te adora y por eso los productores decidieron que saliera solo al escenario. Además, tus fanáticos van a estar felices. Empezando por mí, que ha sido tu admirador número uno. Bueno, está bien, Henrik. Dile a los productores que yo acepto cantar sola y que estén muy pendientes de mi presentación de esta tarde porque te aseguro que va a ser inolvidable. De eso estamos seguros, linda. Pues yo no estaría tan segura. Lo siento, Sheryl, pero tú eres mi amiga y así tenga que adelantarte, yo no voy a permitir que hagas esa locura. Un plan contra mí, ¿un plan para qué? Bueno, porque hay gente que quiere que pierdas la carrera de autos. Bueno, yo me imagino, independientemente de que Harán sea un imbécil, él tiene la gente que lo apoya. Sí, pero es que no se trata solo de apoyarlo, sino que quieren que pierdas para que así no cierren el colegio. Ah, claro, 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 tú calles, porque es que la gente piensa que si yo me voy, la mamá de Oriana va a dejar el colegio en paz, pero no, no, están equivocados, porque porque esa señora tiene otros planes y ella no se va a detener, así yo me vaya. Bueno, pero es que justamente por eso... Yo no pienso perder la carrera tampoco y bueno, por eso necesito tu ayuda. Claro que sí, cuentas con eso, pero primero escúchame, viejo, no todo lo malo es el plan, sino la gente que está metida en eso. La gente que está metida en eso y, miren, ¿quiénes están metidos en eso? No me lo vas a creer, compadre, pero son... ¡Eh, hermanazo! Víctor, ese carro que está afuera es tu nave para la carrera. Sí, y está Gruby, ¿no? Sí. Bueno, vamos a verlo entonces, vamos, vamos. Pero ya, ya, yo callo, cuéntame quiénes son esas personas que tienen un plan contra mí. Lo que ustedes quieren decir es que Iliana es algo así como... como una magnata. Ay, incorrecto, María José. La palabra magnate no tiene forma en femenino, pero sí lo que quisiste decir fue que Iliana es una caudalada heredera de una inmensa fortuna. La respuesta es sí. Y se lo tenemos que decir a Tutlimun. Es decir, a todo el mundo. Ay, María Gabriela, disculpa, pero a mí no me parece que eso sea una buena idea. ¿Cómo que no, Barbarita? ¿No te das cuenta? Ese es el plan ideal para salvar el colegio. Sí, tienen razón, pero ustedes me están diciendo que la señora esa de Estirosa es la que maneja toda la fortuna de Iliana. Uy, uy, porque ella está casada con el papá de Iliana y él está de viaje, pero ¿eso qué importa? Un momento, Gabriela, creo que estoy entendiendo. Barbarita lo que quiere decir es que hay un conflicto legal porque Iliana es menor de edad y depende de un representante. Exacto. Entonces tenemos que encontrar la manera de que Iliana se comunique con su papá, porque cuando ese monsieur se entere que el anillo que le mandó a su hijita se lo dieron a la otra, es decir, a Oriana, se va a poner furiosa. Sí, sí, eso puede funcionar. Lo único que tenemos que lograr es que Iliana hable con su papá y le explique todo lo que está pasando. Sí, y cuando ella descubra que Iliana es la legítima dueña de todas las tierras y de la pasta dental, ¡el colegio se salvará! ¿Qué? ¿Que yo soy dueña de qué? ¡Ay, no aguanto más! Cada vez que creo que saque a Cherry de mis planes, ¡puf! ¡aparece de nuevo! Ay, amiga, yo no sé cómo hacen para zafarse de tus maravillosos planes. ¡Yo tampoco! Y ya se me estaban botando las ideas y todavía la tal Cherry se sigue aquí en el show de género y persiguiendo a mi evito. Ori, amiga, no desesperes. Pronto se te ocurrirá algo nuevo. ¡Ay, sí, eso espero! Porque no creo que aguante otro fracaso. Permiso. Por favor, querida, ¿podrías esperar afuera que tengo algo muy importante y privado para hablar con mi hijita? Disculpe, señora Judith, pero le recuerdo que este camerino también es mío y si me retiro no tendré dónde arreglarme para el show de hoy. ¡Ay, por favor, Yuvana, lo tuyo no tiene arreglo! Querida, ¿para qué tanta preparación para el show? Si siempre sales de última y no sales en televisión. ¿Ves? No hay ningún problema, Yuvana, así que por favor, salte para que me dejas sola con mi mami. Tienes razón, para mí será un placer. Adiosito, amiga. Ay, mami, menos mal que llegaste porque necesito de tu sabiduría. Ay, no, tesorito, no, no, no. No quiero escuchar absolutamente nada en este momento. Hay algo más importante y más de lo que tenemos que solucionar. ¿Qué será, mami? ¿Qué asunto será ese? ¿Y ahora qué estarán tramando? Me temo que tenemos que actuar muy rápido y con muchísima inteligencia porque si no, vamos a perder nuestra fortuna. Vamos a arruinarnos. No, no, eso no puede ser verdad. Que se van a quedar en la ruina. Cuéntame, Tocayo, ¿no me dijiste que era importante? Claro que es importante. Ya, ya, ya va, Tocayo. ¿Qué fue lo que dijiste? Que hay alguien tratando de planear algo contra Víctor. Sí. ¿Y tú estás seguro de lo que escuchaste? Porque mucha gente mete la pata por andar inventando. Claro que estoy seguro y yo sé que alguien quiere perjudicar a Víctor. Entonces termina de decirme quién es, Tocayo. Es una buena vez. Buenas, buenas. ¿Qué opinan de mi bólido? ¡Guau! Ahí está. Está bien bonito. Lo que pasa es que para una carrera de autos necesitas un buen carro y un buen piloto. De eso estoy seguro. El que no tiene muy buena pinta es ese que está ahí. Parece que es una cacharra que trajeron a reparar. ¿Este? No. No, no. Con este carro es el que te voy a ganar. Yo que tú no estaría tan seguro de eso porque como puedes ver tu carro no tiene nada que hacer al lado del mío. Además, mucho menos después de que mi mecánico oficial le haga sus últimos arreglos. Pues no será en este taller, Arán. Aquí estamos todos ocupados. No. No todos. Por cierto, ahí viene llegando. Ross, ¿por qué no vienes y le dices a tus amigos que tú, desde hoy, serás mi mecánico oficial en esta competencia? ¡Ven, tuerquita! No te dé pena. Aclárala a tus compañeros que vas a ser mi mecánico particular en esta competencia. No, ya va. Un segundo, un segundo, Ross. Lo que él está diciendo no es verdad. Ya va a decir, Thor. Tú estás dudando de mi palabra. Cualquiera dudaría de la palabra de un falso como tú, Arán. Está bien, está bien. No me creas a mí, entonces créele a ella. ¿Ross? Bueno, el encopetado tiene razón, no, pues yo, yo sigo a ser su mecánico. No, no, no puede ser. ¿Ves? ¿Ves que no soy tan falso como tú dices? Tienes razón, la falsa es otra persona. Ah, y para que lo sepan, ese carro no lo vamos a aceptar en este taller sin la autorización de nuestro jefe, es decir, el señor Carlos. No, negativo, negativo, tocayo. Ross puede usar este taller y las herramientas cuando quiera. Ese es el trato que tiene con mi tío. No, con pinches, pero miren, no se pongan así, miren, ese carro no tiene casi nada, así que yo lo termino rapidito. Tranquila, tómate el tiempo que necesites, Rosemary. Tocayo, me revisas el carro, yo voy a la heladería a ver si mi tío necesita algo. Permiso. ¡Ey, ey! Adiós, adiós, perdedor. Bueno, Ross, vámonos de aquí porque acabo de decir que yo no voy a arreglar mi carro en este taller. Busquémonos otro lugar. Ya bajan, confesados, pero yo siempre he trabajado aquí, además aquí tengo todas mis herramientas, así que no puedo. No, 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 por eso no te preocupes porque eso es lo de menos. Yo te puedo conseguir las mejores herramientas que en este pedazo de taller no vas a encontrar. Vámonos. Hay que ver qué se harán se las trae, ¿no? Víctor va a tener que andar con mucho cuidado. ¡Ay, no! ¡Elisa, yo no aguanto más! Mira, si Chérez y Inés no entran por esa puerta ahorita mismo yo las salgo a buscar. ¡Nada! ¡Uy! Es que esto tarda más que los años que tengo esperando mi primer pretendiente. Ay, tranquila, Rosángela, ellas deben estar bien. Ahora tenemos otras cosas por qué preocuparnos. Mira, yo lo único que me preocupa es que les haya ido bien en el canal de televisión. Y bueno, si se encontraron una de las insoportables de la Finolive las hayan puesto en su sitio. ¡Ay, ahora qué nombre es la Finolive esa! En cuanto llegue a Vanessa por esa puerta hay que hablarle para que abra los ojos y no le crea ninguna palabra al tigre pillo ese. Ya vaya, vaya, Elisa. Creo que me perdí. ¿De qué estás hablando? Hablo de que hace rato estaba por aquí la Claudia, la Finolive de la televisión. ¿Sabes de cuál le estoy hablando? Sí, claro, la que se la pasa más perdida que el Galá en peluquería. Bueno, adivina, a que no sabes quién le estuvo piropiando toda la tarde. ¿Quién? Ricardo, el mismo Ricardo que andaba detrás de nuestra amiga Vanessa. Ricardo, Ricardo el que conocemos, el que se derrite por Nesa, nuestra Nes. Ese mismo. Lo que pasa es que cuando llegó el insoportable de Claudia por esa puerta al falso Ricardo se olvidó que nuestra amiga Vanessa existía. Uy, es que tenías que verlo, como le decías tonterías toda la tarde y la pipirina ha estado lo más encantada. Y una cosa sí te digo, que estoy segurísima de que Ricardo y Claudia están muy interesados. ¿Qué? ¿Claudio y Ricardo se gustan? Tocayo, por lo menos habla con nosotros. Yo no tengo nada que hablar con ustedes. No los quiero ver cerca de ese cago un par de traidores. Pero, Tocayo, escúchanos. Mira, las cosas no son como tú crees. Nosotros nunca le haríamos nada malo a Víctor. Ah, no, porque ponerse de acuerdo con Arán para que Víctor pierda la carrera y aparte lo expulsen del colegio es algo bueno, ¿no? Bueno, si lo pones de esa forma... No, claro que no, pero si lo ves como que estamos tratando de salvar el colegio, quizás no te parezca tan malo. Igualito me parece una traición y además todo lo que venga de parte de Arán no debe ser bueno y ustedes son unos bobos por creerle a ese tipo. Compadre, pero bueno, J.C., ¿de qué lado estás? ¿Del mío o de quién? ¿Sabes qué? Cállate la boca. Mira, tocayo, nosotros sabemos muy bien lo que estamos haciendo. ¿Verdad, J.C.? Sí, viejo, y tú tienes que confiar en nosotros y prometernos que no le vas a decir nada a Víctor para que todo salga bien. Y dale con eso, ustedes como que están confundidos porque lo que es malo les parece bueno y al revés. Que no, compadre, es cuestión de ver las cosas de otro ángulo. Mira, yo te prometo que después de este plan todo se va a arreglar. Ya vas a ver, tocayo, después de que todo el rollo del colegio pase, Víctor va a poder volver a sus clases y hasta los tigres. Bien, ¿saben qué? Yo no les prometo nada y lo que me provoca es patearlo por bruto. Buánse aquí, váyanse, buánse, buánse. Compadre, aquí no tenemos más nada que hacer. El tocayo tiene el cerebro lavado por Víctor y por Jorge. No es eso, compadre, lo que pasa es que ellos son sus amigos de toda la vida y no quieren traicionar. Bueno, pero a veces hay que arriesgarse para ganar, José. Además, acuérdate que nosotros estamos haciendo esto por el colegio. ¿Sabes qué? Vámonos, tenemos que buscar a Arán antes de que se descubra lo del plan. Vamos. Víctor, ay, Víctor, me caíste del cielo. Vanessa, estoy trabajando, así que si vienes con algún chisme loco o atraerme más problemas de los que tengo, por favor, vamos a darlo para otro día. ¿Mi hijo? Pero hoy es el día internacional del mal humor y para que lo sepas no vengo con ningún chisme, se trata de Cherry. Peor aún, mira, si tú no has hablado mucho con tu mejor amiga, yo no quiero saber nada de ella y ella no quiere saber nada de mí. Ay, eso lo dicen de la boca para afuera porque es obvio que ustedes dos están más enamorados que Anita y Fermín. Oye, basta, Vanessa, basta, por favor. Cherry les parte de mi pasado y yo simplemente no quiero saber nada de ella y dejar toda esta silla. ¡Por Dios, Víctor, si hasta un ciego se da cuenta que esa niña te quiere más a ti que a todas las reinas juntas. Bueno, pero lo disimula muy bien. Ay, ya, Víctor, por favor, me tienes que escuchar, lo que te tengo que decir es muy importante. Está bien, Vanessa, tú ganas. Ven, siéntate. Ok, Víctor, me da mucha pena decirte esto, pero tú tienes que renunciar a la carrera de autos o, no sé, hacer cualquier otra cosa para ayudar a Cherry. ¿Renunciar a la carrera de autos? ¿Y eso qué tiene que ver con Cherry? Ay, Víctor, es que tú tienes que saber que... 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 ay, bueno, que mi amiga está a punto de cometer una locura y todo por protegerte a ti. Bueno, ya va, Vanessa, ¿qué es lo que está pasando? Ok, Víctor, Cherry está a punto de dejar su carrera, su disco y el programa frente a todo el país esta tarde en el show de Hendrick. ¿Cómo es la cosa? Así es, colega, al tocayo ese le callé la boca. Ahora, como mínimo, tiene tremendo ojo morado para que aprendan a meterse donde no lo han llamado. Así me gusta, colega. De ahora en adelante hay que darle su merecido a todo el que se ponga cómico porque a los verdaderos tigres se les respeta. Bueno, ya por el tocayo ese no tenemos que preocuparnos. Después de la elección que le di a ese no le van a quedar más ganas de meterse con nosotros. Muy bien. Todo está marchando sobre ruedas. Y si todo sigue así es un hecho. Seré el campeón de esa carrera de autos. Ese triunfo es tuyo, colega. Pero lo único que no me cuadra son los mocosos de esos en la pandilla. No, por esos dos pichones ni te preocupes porque son inofensivos. Además, después de que gane esa carrera de autos y Víctor se vaya de la ciudad para siempre los vamos a sacar de esta pandilla como si nunca hubiesen estado. Nene, estos tipos nos engañaron pero te aseguro que no las van a pagar. Es que yo no sé para qué el encopetado me pone a mí en esto si este carro lo único que le falta para correr es tener gasolina. Qué, palerros. ¿Qué es esto aquí? Y arreglando este carrote. Tú mismo lo acabas de decir arreglando este carrote. Bueno, pero tienes que hacerlo bien, Ro, porque este carro mínimo debe ser de algún adinerado a algún ejecutivo de la televisión. Mira, a mí no me hace falta que me digas eso, ¿oíste? Porque podrá ser una nave, un perón, yo siempre hago mi trabajo bien. Por algo soy la mejor mecánica de la ciudad. Ok, ok, Ro, eso yo lo sé, pero ¿qué haces que no lo estás arreglando en el taller? Ah, pues, tola, gallina, un huevo, Vale. Pero tú estás más preguntón que el director Cochinillo y la profesora Matilde juntos. Bueno, Ro, no, vale, te pregunto porque me parece extraño que estés reparando este carro en el medio de la calle y no en el taller. ¿No será, no será, Ro, que tú estás reparando este carro a escondidas del señor Carlos? Pero bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Tú me estás viendo mi cara tramposa? Mira, para que te lo desayunes, mi jefe, ¿sabes que yo estoy arreglando este carro, ¿viste? Además, yo no tengo que estarle rindiendo cuentas a nadie, ¿se me entiende? Ah, claro. Con razón estabas tan nerviosa. Ro, tú le estás reparando el carro a Aram, ¿verdad? Al que vos sale en la carrera. Dame acá, muchacho, salido. ¿Qué es eso, Ro? Yo pensé que tú eras amiga de Víctor, que eras amiga mía y que estabas de nuestro lado. No del lado del patán ese. Sí, yo también lo pensé, pero resulta que estaba más equivocada que mi respuesta en el examen de castellano porque el sopeco ese no quiere que seamos más compinches, ¿sí me entiende? Además, chico, zapate a patrón la vida y la pregunta era. Ro, tú no viniste llorando a decirme que Aram se había burlado de ti, ¿vale? Bueno, sí, pero... Ro, abre los ojos. Esa no es la Ro, bonita, la que yo conocí. Bonita yo, seguro. Bonita, luchadora. Esa Ro que yo conocí y que me gusta tanto. Sí, claro, cariño, yo sé que no es fácil, pero tenemos que actuar rápido porque si no, nos vamos a quedar en la ruina. Ay, ya mamá, mi corazoncito, no aguanta más escuchar eso. Pero, pero tienes que explicarme cómo es eso que vamos a quedar en la ruina. El dinero no se puede ir volando así como así. Ay, pero por supuesto que no, Oriana, no se va volando así como así. Pero quieres que te recuerde, Orianita, que a nuestra fortuna le pertenece a la mosquita muerta de Liliana. Ay, ya no soporto más eso. Pues sí tienes que soportarlo porque tenemos que enfrentarlo. La mosquita muerta esa anda toda rebelde. Después de lo bien que yo me he portado con ella, lo amable que he sido. Y yo de verdad me temo que sea capaz de llamar a mi esposito y bueno, manipularlo y ponerlo en mi contra. Ah, mami, pero, pero eso nada más. Sabes, yo aprendí algo de ti, que todos los problemas tienen una solución. Ay, sí, hijita, pero para este problemón no consigo una solución. Mami, ¿tú no me dijiste que ibas a sacar a la nube gorija esa del colegio Granadillo? Sí, claro que sí. Además, eso es un hecho. Bueno, entonces lo que tienes que hacer es sacar a Liliana de ahí y meterla a un internado de niñas problemas y dejarla ahí para siempre. Claro, todo eso por su propio bien. Bravo, tesorito. No hay duda de que eres mi digna sucesora a mi imagen y semejanza. Ay, brujas, esto lo tiene que saber Liliana. Au. Ay, ¿eso qué fue? Niña entrometida, ahora mismo me vas a explicar qué haces tú aquí. Y todos saben a quién respetan con estos tigres no hay quien se meta, para estos reyes están sus reinas. que dirán, que dirán, todos dirán, todos dirán, va, va, sí, glubi, 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 sí, glubi, glubi, va, sí, glubi, 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 sí, glubi, 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 chica popular, todos kang�or식 y latina, que te digan nada, sí, no, verás, todos dirán, glubi, 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 rubi, glubi, 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 RICH, glubi, glubi, glash, hats, todos dirán. Louie, Louie